Un agente del CAN identificado como William Mauricio Morales Corea de 50 años fue asesinado con arma de fuego en el pasaje 5 de la avenida Río Grande de la urbanización El Sauce, en el municipio de Sunzacate. Se desconoce el móvil del ataque al señor y por eso se abrió toda la investigación con el levantamiento de la escena para indagar las primeras líneas de investigación. La víctima tenía varios impactos de bala de un arma calibre .38, según mencionó la fiscal del caso. Fíjese que tenía varias perforaciones, como un aproximado de 4 a 5 perforaciones. No, era agente del CAN, en verdad tenía un cargo ahí en ese cuerpo policial. El agente venía de realizar tareas agrícolas cuando sujetos armados llegaron y le dispararon, según mencionó la Policía Nacional Civil. Lo que tenemos en este momento es que le dispararon en la cabeza con arma de fuego, lo dejaron en el lugar y los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Al cierre de esta nota no se obtuvo mayor información del hecho, pero no se descarta que su trabajo también haya sido uno de los factores. Es el primer agente del cuerpo municipal en este lugar que es asesinado en lo que va del 2018 desde que se fundó en 2017. Al cierre de esta nota, la fiscalía dijo que continuará las investigaciones, ya que no se conoce el móvil de este crimen. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca. Para Telenoticias 21, Briseida Morán.